La innovación en el sector turístico casi siempre es una oportunidad, digo casi siempre, es una oportunidad de hacer empresa, ¿por qué casi siempre? Bueno, porque lo más valioso es sin duda la participación de los visitantes, de aquellos que acuden a estos lugares que en muchas ocasiones se vuelven mágicos. ¿Y cómo se logra atraer a los turistas? Bueno, ofreciéndoles sin duda alguna un buen servicio, una buena atención y dándoles un valor agregado a su visita. Y esto, esto vamos a platicar el día de hoy, en esta noche de viernes, invitándola a que se quede con nosotros, gracias a todas las personas que amablemente, a partir de este momento, se estarán tomando la molestia de comunicarse con nosotros a través del 30305307, que está totalmente a sus órdenes. Soy Fabián Sánchez, le doy la más cordial bienvenida a C7 Negocios, y además con un tema muy interesante que vamos a platicar el día de hoy, a propósito de las costumbres, tradiciones, de la visita a los lugares especiales que ofrece el Estado de Jalisco, pero sobre todo con la invitación para que usted participe por la cortesía doble, un hospedaje doble, en el Eco Hotel Guadalajara, que además ofrece una visita especial a una habitación VIP, una habitación especial que aunque está en zona metropolitana de Guadalajara, pues sin duda se convierte en una gran oportunidad de conocer cuál es el servicio que se ofrece a través de este sector, que es el turístico, y en particular en Eco Hotel Guadalajara. Nuestros buenos amigos de Eco Hotel Guadalajara nos hicieron llegar esta cortesía, que hoy vamos a entregar, hoy se entrega la cortesía doble para que disfrute de este lugar y conozca cuáles son los servicios que se ofrecen, además la convocatoria para que se lleve, porque también hoy, ayer por la programación especial que tuvimos con motivo del Día de Muertos, pues no tuvimos programa, pero le prometimos que esta semana íbamos a entregar el kit completo de limpieza de MSI Produce, que es el limpiador de baño, repelente natural, eliminador de grasa, la quita cochambre, cocina, y otro para parrillas y hornos, es decir, para la cochambre, que es todavía más difícil de quitar. Bueno, pues nuestros buenos amigos de MSI Produce le quieren obsequiar este paquete completo que está viendo en su pantalla, lo vamos a entregar el día de hoy también. Y bueno, otra convocatoria es que participe por la botella edición especial de Leyendas de Mi Pueblo. Es una botella de tequila que aquí la tiene en pantalla, se la quiero mostrar, es esta botella, pues es una edición especial porque obviamente es una artesanía, artesanía que contiene tequila, y un tequila delicioso. Entonces ahí está la invitación para que usted participe si le interesa con mucho gusto. El kit del árbol verde, un proyecto que es jalisciense, que se está comercializando a nivel nacional, y es un proyecto que está encaminado al sector de la belleza y de la salud. Bueno, echa la invitación, ya está usted participando a través de los números telefónicos 30 30 53 07, que están totalmente a sus órdenes. Cuando se habla de innovación, se aplican nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y prácticas de una determinada problemática, actividad o negocio, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y que esto atraiga a la adquisición de un producto o servicio nuevo. ¿Por qué con ello? Obviamente se podrá introducir mejoras que determinen el crecimiento individual o social de una comunidad. En una situación como la actual, en la que se está enfrentando una situación adversa en materia económica, pues la innovación en todos los sectores se ha convertido en una muy buena propuesta. Y es así como surgen proyectos innovadores diferentes que ofrecen alternativas y nuevas propuestas para los clientes. Una de las necesidades que tiene este sector, en el caso del turismo, es la innovación. Por ello, los emprendedores dedicados a este segmento están apostándole a cosas diferentes. Y es así como surgen una serie de proyectos. El segmento de consumidores más extenso mandan en todas las etapas una serie de tomas de decisiones para que se puedan consolidar proyectos. Y en materia turística, no se diga. Esta noche vamos a platicar sobre la innovación, los conceptos, el rescate de nuestras costumbres, tradiciones y, ¿por qué no?, vivir las experiencias de una forma diferente. Quiero saludar con mucho gusto los viernes. Con nosotros en C7 Negocios nos acompaña Tania Aranda Herrera. La buena amiga Tania, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy nos quieres hacer una invitación especial a visitar parte de la innovación que siempre nos dices, que siempre nos compartes en materia turística. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Fabián. Buenas noches a todos. Gracias por estar este viernes en C7 Negocios. Y efectivamente vamos a hablar de la innovación en el sector turístico y cómo un servicio que es elemental para la actividad turística, como es la hotelería, podemos innovar, podemos reinventar, podemos dar un valor agregado a este servicio que es ofrecer una cama a nuestro visitante para que descanse. ¿Cómo lo podemos transformar en una experiencia distinta? Y para ello vamos a hablar con Marta Nomi Plasencia, que es quien es concierto de Matices Hotel de Barricas, que está ubicado en el municipio de Tequila, para que nos platique cómo voltearon a ver esta innovación que ya vamos a ver en un momento también en pantallas, de un servicio de hospedaje dentro de una barrica. Bienvenida, Nomi. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente, Tequila Cofradía está apostando al destino turístico. Cofradía es uno de los municipios más conocidos a nivel mundial. Su nombre es el emblema de México, un ícono de México, el tequila. Tequila era, algunos años atrás, únicamente un destino de paso. Venías a Guadalajara, pasabas a Tequila, ibas a Vallarta, pasabas a Tequila. Sé, algunos años ya se ha vuelto un lugar para pernota, un destino de bodas. Se ha vuelto ya el destino de bodas, al igual que San Miguel de Allende. Y también hemos recibido bastante turismo de reuniones. Y ahí es donde nace la idea de realizar este servicio de matices, hotel de barricas. Vamos poniendo en contexto a nuestros televidentes y a nuestros radioescuchas. Tequila Cofradía es una empresa que inició como una tequilera, como tal, que posteriormente decidió abrir sus puertas para que los turistas visitaran, conocieran cuál es el procedimiento a través del cual se elabora nuestra bebida tradicional, el tequila. Posteriormente decidieron hacer un restaurante, una taberna. Y ahora ya voltearon a ver el tema del hospedaje, que es lo que tenemos ahora en Matices. Así es, Matices es el único hotel que se encuentra dentro de una casa tequilera, el único hotel que se encuentra dentro de campos de agave. Imagínate lo increíble, amanecer entre los campos de agave, una vista espectacular entre la naturaleza para todos nuestros visitantes, citadinos, que lo que quieren es desconectarse, desconectarse del mundo y poder descansar para regresar nuevamente a sus funciones y qué tal hacerlo en una habitación de barricas. Oye, esto es lo que marca la diferencia, y hablábamos hace un momento de innovación, ¿no? Lo que ustedes encontraron como proyecto de oportunidad es sin duda ofrecer, esto que estamos viendo en la pantalla, que es algo diferente, una propuesta diferente. Las empresas tequileras nos dimos cuenta que en los últimos años han competido, primero, pues la principal competencia entre unas y otras era el sabor del tequila, el cuidado al momento de ir haciendo el destilado, la conservación o el reposo, como le llaman también en estos procesos del tequila, era parte de la competencia. Después empezaron a dar cuenta que unir esfuerzos, verse más que en competencia como unidad, se convertía en un polo de oportunidad, por ello abrieron las puertas de sus empresas para que la gente conociera, los clientes conocieran los procesos en los que está implicado la elaboración del tequila. Ahora, ustedes han ido más allá, ahora han invitado a las personas no solo a visitarlos, sino a quedarse a vivir la experiencia. A ver, ¿cómo surge este proyecto si tomamos en consideración que el sector turístico también se tiene que estar renovando, se tiene que estar reinventando constantemente? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo la han podido consolidar? ¿Qué es lo que ofrecen de diferente comparado con otros segmentos? Sí, algo que nos ha caracterizado es que cada lugar que visitas en Cofradía, Cofradía se conoce como el tesoro escondido de tequila, porque cada lugar que vas visitando es maravilloso, es único, es deslumbrante cómo vas ingresando a cada área. Y nosotros deseábamos continuar, hace aproximadamente 10 años se hizo la construcción de cuatro cabañitas, es un hotel totalmente de descanso, no contaba con televisión, no contaba con teléfono, porque ahí podías hacer... O sea, era para desconectarte. Para desconectarte, podías hacer 29 experiencias turísticas, desde andar a caballo, hacer una jima, el proceso del tequila, una fermentación, destilación, crear tu propio tequila, ¿verdad? Como les comentaba, tequila ya se ha vuelto un destino de pernota, ya no es ese destino de paso. Que llegabas a comprar tu bebida espirituosa y vámonos, ¿no? Claro, y decidimos continuar con el proyecto, algo que nos ha caracterizado ahora lo que les mencionó, que cada lugar es único. Si continuabas con las cuatro habitaciones que ya teníamos, esto iba a parecer un fraccionamiento. No era lo que nosotros deseábamos, queríamos algo innovador, algo único, emblemático. Y bueno, ya teníamos aquí en el mundo, teníamos los diferentes hoteles, el hotel de hielo, el hotel bajo el mar, en cápsulas. Entonces deseábamos algo innovador, algo fuera de lo común. Y bueno, las cabas de añejamiento tienen un clima, 22 grados aproximadamente, una temperatura ideal. Y para nosotros los humanos es muy cómodo, 22 grados. Sí, así es. Donde el tequila duerme en una barrica para tener un cambio. Se matiza, tiene un cambio de color, tiene un cambio de aroma, un cambio en el cuerpo y sobre todo, y el más importante, el sabor. El sabor. Entonces, cuando una barrica, por descuido de nuestro maestro tequilero y también porque tienen un lapso de vida, seca la barrica, está formada por aros y botan los aros. Se desbarata la barrica y ahí es donde nace la idea de realizar habitaciones en forma de barrica. Ok. ¿Verdad? Estas habitaciones están construidas por aros. Es que eso era lo que te iba a preguntar. A ver, la infraestructura con la que están construidas estas barricas, confeccionadas, ¿es con el mismo material que se utiliza para la elaboración del tequila en su mayoría? Es decir, ¿aprovecha la esencia misma de su naturalidad? Solamente la base, que son los aros, es la que está construida. Se utilizó dos tipos de material. El que fue aprobado fue el panel W para poder hacer la forma de la barrica porque con madera, además del costo tan enorme, era muy difícil por el mantenimiento. Y además también hay que cumplir ciertas reglas de seguridad, ¿no? Así es. Entonces, construimos estas habitaciones con aros, fue la estructura. Ahí está volviendo, pues es la estructura tal cual de una barrica, pues es para que vivamos la experiencia del tequila, ¿no? Así es. Nos convertimos en el tequila. Y la pregunta del millón es, ¿realmente está cómoda? ¿Tiene el espacio suficiente y cuenta con todos los servicios? Claro. Tiene todos los servicios. A ver, háblanos de los servicios. ¿Qué servicios tiene? En su habitación, es una habitación cinco estrellas, vas a encontrar tu televisión con wifi, claro video. Vas a encontrar el aire acondicionado, el ventilador de techo, tu frigobar, tu cafetera, el espejo de vanidad para nosotras las mujeres. Oye, el servicio tradicional de una habitación de hotel, ¿no? Ahí vamos a encontrar todos estos beneficios, pero sin duda lo que se vuelve más atractivo es el entorno, el ambiente. Y si te parece bien, ¿no lo platicas al regresar de la pausa? Claro que sí. Nos vamos a ir a una breve pausa, 30 30 53 0 7, los números telefónicos, ya volvemos. Muchas gracias, como siempre. Estamos muy agradecidos que usted nos honre con sus comentarios, con su participación en el programa. Esta noche platicando sobre la innovación en torno al sector turístico en particular, en el esquema de los hospedajes. Pero además con una invitación a conocer y vivir la experiencia que enfrentan las plantas, que se convierten en el insumo principal de una bebida que es una identidad de México, que es una bebida espirituosa que compite con muchas de las bebidas del mundo. Y que afortunadamente en la actualidad, después de mucho andar, pues se ha posicionado también en el gusto del mundo. Estados Unidos es el principal consumidor de tequila, irónicamente, ¿no? Que no sea México donde se produce. Sin embargo, pues afortunadamente son muchos los países que están creciendo y que le están apostando al tequila. Y bueno, pues Jalisco, uno de los estados privilegiados, porque la mayoría de sus municipios están dentro de esta zona con denominación de origen y con proyectos innovadores como el que le estamos platicando esta noche. Anabel García Hernández de la Colonia Constancio Hernández, manda saludos. Muchísimas gracias por su participación. Verónica Sánchez de la Colonia 27 de Septiembre, felicitaciones al programa, le agradecemos. Marta Rangel Hernández de Jardines de La Paz, muy buen programa, excelentes productos. Muchas gracias. Lourdes Zambrano de Arboledas del Sur, dice que le gusta el programa. Hola, nos haga llegar preguntas a nuestros invitados, que aprovechemos que están con nosotros para que usted participe y se involucre en el tema. Para nosotros será un halago contestarle y sin duda también nuestros invitados estarán en toda la disposición de ofrecerle a usted toda la información que se necesite para montar un negocio, para hablar del sector turístico, para pensar en la innovación. ¿Qué es lo que más le gusta a los turistas? Ahorita la vamos a platicar a nuestra invitada. ¿Qué es lo que más le gusta de estas experiencias vivenciales que se están ofreciendo en los hoteles? María Soledad González Ríos de Jardines del Sur, una idea genial. Lo de un hotel, incluso lo dice ecológico. ¿Es ecológico este hotel? Sí. Bueno, ahorita nos platicas más en detalle. Manuel Marín Uribe de Santa María, dice que le gusta mucho este tipo de programa, muy interesante. Laura Lomelí González de la Colonia Hidalgo, felicidades al programa. Felicitar por dedicar al turismo un espacio para que la gente lo conozca. Muchísimas gracias. José Antonio Padilla Sánchez de Santa Mónica, manda salud a las guapas Tania y a la guapa invitada. Lo que nos comparte. Muchas gracias. Olivia Ramos de la Colonia Blatos, dice que le gusta mucho el programa. Don Federico Velas Cruzúa de Chapultepe Country. ¿Cuánto cuesta la noche en una habitación de barrica? ¿Cuáles son los precios que ustedes están manejando? Tenemos una tarifa entre los 3,700 pesos a los 4,200. Y le agradecemos a Juanita Esparza también el comentario y el cumplido. Muchas gracias. Bueno, esta noche platicando sobre la innovación en el sector turístico, Tania, sin duda es importante conocer qué es lo que busca el turista. Claro. Qué es lo que está ahora sí que buscando en materia de innovación el visitante y que se convierte en un polo de oportunidad. Porque no nada más es crear un proyecto, nada más por crearlo, porque a mí me gusta, sino porque sea también una demanda. Y creo que en el sector turístico esta ha sido otra también de las premisas en las que están trabajando hasta las instituciones. En conocer qué es lo que busca el turista, independientemente del segmento al que pertenezca, si es de negocios o si es de otro tipo. Efectivamente, y es la base. El servicio que proporcionan los prestadores de servicios turísticos, valga la redundancia, es para los visitantes. Va enfocado a las necesidades de los visitantes. Y el sector turístico es un sector definitivamente cambiante, definitivamente tiene que ser un sector innovador. Y se va modificando conforme van modificándose las costumbres de los viajantes. Antes, hace algunos años, teníamos la tendencia de que buscábamos nosotros como turistas ir a un hotel en donde ya nos salíamos, un hotel que nos proveía todos los servicios dentro de unas mismas instalaciones. Hoy en día las tendencias están modificándose. Los turistas ya buscamos tener contacto con las comunidades a las que visitamos, saber cómo viven, qué es lo que hacen, poder tener esa... O sea, no era nomás conocer el lugar, ¿no? Claro, no, sino participar en las actividades de las comunidades. ¿Cómo están trabajando ustedes o cómo le están apostando a esta parte? ¿Dónde se convirtió en un polo de oportunidad? Así es, efectivamente, bueno, principalmente lo que estamos haciendo es hacer al turista vivir una experiencia. Hacerlo parte de... porque ya no vas al tour donde aprendes el proceso, ya vas a participar en el proceso donde realizas un tequila. Y eso es lo que está muy comprometido el pueblo de Tequila, la cofradía, en hacer vivir una experiencia. Involucrar, sentir y desconectarte, sobre todo, del mundo. Perdón, los habitantes participan también en este tipo de experiencias. Es decir, ¿cuál es la participación social para que un proyecto de esta naturaleza se pueda consolidar? Porque ahí estamos hablando de otros elementos, ¿no? El que arropes al visitante, como en el caso de Tequila, que, bueno, acoge al turismo, que se ha tenido que ir adaptando a no ser ese destino de paso al que llegabas y comprabas la bebida y te ibas, ¿no? Si no ahora, a acoger al visitante. Claro, hemos tenido que modificar esa estructura y hacernos parte de sentir al turista. Sentirlo, hacerlo sentir en casa, darle esa calidad y esa atención que vas visitando. Porque tú vas a vivir un servicio, pero quieres sentirte en casa, quieres sentir la calidad, la calidez de las personas realmente. Y esto es lo que ha hecho Tequila, que en cada lugar que vas visitando, te vas sintiendo en casa. Algo que lo caracteriza mucho es la calidad de las personas hacia el turista, ¿verdad? Y nosotros realmente lo que hemos apostado, además de la calidez que tenemos en el servicio, es hacerlos vivir esa experiencia. En las habitaciones, además de los servicios que ya cuenta como todo hotel, cada habitación es temática a nuestras marcas del Tequila. Tienes un mural donde te hace transportarte hasta otras épocas. Nuestras habitaciones te hacen transportarte a otras épocas a vivir todas esas vivencias. Les platico un poco del ADN de Matices, el cómo nace, además de haber sido el descuido de esta barrica y haberla formado, es realmente lo que vives. Los dejamos, se hospedan esa noche y al día siguiente hacemos una cata sensorial. ¿Qué es la cata sensorial? Matices es la conjugación de la alquimia del Tequila con los sentimientos del ser humano. Un Tequila tiene un cambio, se matiza dentro de una barrica, le aporta color, le aporta sabor, le aporta riquezas, le aporta un cuerpo. ¿Y tú qué vas a tener después de haber dormido en una barrica? Un color te da un poder, ¿verdad? Entonces después de haber estado en esa habitación con tanto, tan colorida... Con tantos elementos. Con tantos elementos, tú ya adquieres un poder, ya tienes una experiencia, ya tienes una vivencia. Tu forma de ver las cosas se modifican, tu forma de ver incluso ya el tequila como bebida también ya es más amplio, ¿no? Ya tu experiencia fue más vivencial, pero sobre todo te involucras también. Lo decías hace un momento, es que te lleva a otros procesos históricos que hemos tenido a lo largo de todo lo que significa el tener una botella de tequila, ¿no? Así es. Tú como ser humano ya pasaste por un proceso de jima, de cocción, de molienda, de fermentación y destilación. Solamente te falta el último proceso, proceso de maduración, que es el que vas a vivir en la noche. Se te considera como tequila reposado después de haber dormido una noche y se te da un distintivo, una licorera, como tequila reposado. Entonces tú te conviertes en el tequila. Te conviertes en el tequila después de haber dormido una noche en habitaciones de barca. No solamente vas a tener un poder por los colores que tienes. Oye, ya hablamos de la parte bonita. Ya hablamos de cómo se consolidó este proyecto, si es rentable o no rentable. Esta es la parte que nos interesa. ¿Es negocio? Es decir, ¿está creciendo el número de visitantes? ¿La propuesta como tal está dando resultados? Por supuesto. Actualmente, a finales de febrero, perdón, a finales de marzo, comenzamos con la preinauguración de cinco habitaciones de barricas. Actualmente contamos con 23 habitaciones. La próxima semana nos entregan siete habitaciones más. Tenemos la habitación Silver King, tenemos la habitación H-Kin, estas ambas cuentan con cama king size. Tenemos la H-Dowl, dos camas matrimoniales. Y próximamente nos entregan la extra H-Dowl, que ya será con jacuzzi. Ok. Perfecto, bueno, pues vamos a tener que conocer, hay muchas llamadas del público, ¿les parece bien para alcanzar a contestar algunas de ellas? Roberto Villaseñor Hernández, de la Colonia Hidalgo, dice, el Hotel de las Barricas ya está en servicio, los costos, ya nos estás manejando más o menos los costos y nos los recuerdas, por favor. Y cómo hay que hacerle para tener una reservación. Creo que sí, lo pueden hacer a través de cualquier motor de reserva o por nuestra página de internet, es www.tequilacofradia.com.mx, por nuestro Facebook, Matices Hotel de Barricas o a través de nuestras líneas telefónicas. Javier Cortés, este blato es muy padre para salir de la rutina y bueno, el ingeniero Marco Antonio Soto, de Prados Vallarta, ¿dónde se encuentra exactamente el hotel? ¿Cómo hay que hacerle para llegar? ¿Dónde podemos encontrar más datos? Claro, en nuestra página de internet es www.tequilacofradia.com.mx. Bien, nos vamos, vas a hacer la mano santa, por favor, que decida quién se lleva el paquete de los productos de limpieza, de limpieza, los productos de limpieza, por favor, ¿quién sería? Rocío Hernández. Rocío Hernández, muchas felicidades, ya tiene su paquete del sauce y bueno, pues también el paquete, este es el hospedaje, el hotel, ecotel. Ecotel. ¿Quién se lleva esta experiencia en el hotel? Santa, perdón, ingeniero Martín Bobadilla. Martín Bobadilla, bueno, ingeniero, muchas felicidades, ya tiene usted su hospedaje en el hotel Ecotel, aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Muchísimas gracias a todas las personas que nos llamaron, que participaron, sobre todo gracias a Marta, Noemí, Plasencia, García, que nos viene a hacer esta invitación de Matices Hotel de Barritas. Muchas gracias. Y encontrar a ustedes muchas gracias por la invitación, es un placer y esperamos verlos a todos en casa. Por ahí nos damos una vuelta para conocer este proyecto y disfrutar de lo que es hacer un buen tequila, que nos conviertan en tequila. Nos vamos, Tania. Nos vamos y los invitamos a seguir visitando los destinos turísticos de Jalisco. Muchísimas gracias, le deseamos el mejor fin de semana y pásenla bien, le invitamos también a que se quede aquí en C7 Jalisco. A continuación en Noticiero, soy Fabián Sánchez. Buenas noches. Buenas noches.